Grupo de Oro Presenta Morelia aseguró que la Cámara tiene como prioridad la prevención en materia de seguridad, ya que en años anteriores era imposible hablar de este tema en el Estado. Dicho evento será el segundo de cuatro realizados en el país, el cual contará con la presencia de Antonio Fernández, presidente del Grupo FEMSA, por lo que se buscará convocar a 200 a 300 empresarios y no tendrá costo alguno. En esta ocasión, Canacintra Delegación Morelia será sede para llevar a cabo el foro Zona Centro el próximo 12 de noviembre de este año en Multicentro Las Américas a las 8.30 de la mañana. Esta zona que corresponde para este evento incluye los estados de Michoacán, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Hago una mención aquí de lo importante que tiene este foro, donde esperamos tener entre 200 y 300 invitados sin ningún costo. Asimismo, el director de Evaluación de Proyectos de Prevención Social y Enlace de Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en Michoacán, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que mediante este evento se mostrarán los procesos de seguridad que ayudaron a bajar el índice delictivo en Ciudad Juárez y Monterrey. Bueno, el ejemplo sin duda más emblemático es la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez. De hecho, esta semana habrá un encuentro nacional de Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez. Estaremos por allá con todas las personas que han buscado impulsar estos esfuerzos en otros lados y en Juárez es claro, estamos hablando de reducciones por encima del 70% en incidencia delictiva. Cabe señalar que se espera que al finalizar los foros el sector empresarial se sume a los esfuerzos de prevención social de la violencia y la delincuencia para de esta forma poder vincular propuestas entre empresas, sociedad y gobierno. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Sara Juárez, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!